La inseguridad es la convocante. Bueno, se está realizando en nuestra ciudad una serie de instancias que tienen que ver con la seguridad ciudadana. En el marco de reuniones en cada uno de los barrios, mapeando los barrios, está con nosotros Oscar Arias, quien es asesor en seguridad ciudadana del Ministerio de Seguridad de Córdoba y Marcelo Bresán, Secretario de Servicios Públicos. Buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Buenas noches. Oscar, cuéntenos en resumidas cuentas para hablar con la gente cómo es que funcionan estas instancias barriales de seguridad ciudadana. Tengo una mínima corrección. Corrige. Digamos, soy funcionario del Ministerio de Vinculación Comunitaria. Bien. A cargo de la ejecución de este programa de consejos barriales en toda la provincia. Por eso hoy nos constituimos aquí en Río Cuarto para acompañar al equipo de trabajo que se ha constituido, digamos, por integrantes de Río Cuarto, cuadros técnicos, digamos, que están haciendo el trabajo conjuntamente con la Municipalidad de Córdoba, de forma absolutamente articulada como un solo equipo. Y en ese sentido, yo te adelantaba, venimos de Jardín Norte, ¿no? Creo que fue ahí, digamos, en el colegio, en el secundario, donde se dieron cita a 70 instituciones que están, digamos, que representan realmente todo el abanico. Yo diría de instituciones que se caracterizan por ponerse, digamos, los problemas al hombro, ¿no? Dejar la queja para ser parte de la solución. Y en este caso, en el marco de una convocatoria que hacemos desde el Estado para que ellos puedan, digamos, empoderarse en primera instancia haciendo el diagnóstico de las situaciones que ellos identifican como necesarias de intervenir y que no solo tienen que ver con cuestiones que pueden hacer al delito en sí mismos, sino, digamos, a una multiplicidad de temáticas. Las reuniones y los diagnósticos han sido a agenda abierta que se ha podido hablar de cuestiones sociales, de cuestiones que hacen a infraestructura, a pesar de que esta es una ciudad que realmente se la ve bastante arriba con respecto, digamos, a su calidad de infraestructura, siempre, por más que una ciudad esté al 100%, aparecen situaciones que se escapan, si se quiere, del radar y que son los vecinos, digamos, en estas instancias de participación, los que te dicen es acá. Y por otro lado, en materia de seguridad, yo le agregaría, nosotros trabajamos la variante de seguridad ciudadana. Es decir, todos los factores que hacen a la construcción de seguridad, que no tienen que ver estrictamente con lo policial, pero que tienen que ver, digamos, con neutralizar los factores de riesgo, muchas veces factores de riesgo sociales, otras veces factores de riesgo ambientales, que son caldo de cultivo de la inseguridad. No es lo mismo un foquito que esté apagado, no sé, en una calle perdida, que un foquito que esté apagado en la puerta de una escuela o en una parada de colectivos. Entonces, ese es el trabajo, bueno, que hoy hemos visto y la verdad que ha sido bastante lindo verlo. Vamos a hablar respecto de esto que tiene que ver justamente con la gente que va contando. Me imagino que en algún momento apareció la cuestión de las motos, ¿no? La circulación de las motos en la ciudad, el problema que están generando los fines de semana. ¿Cómo lo ven ustedes a eso? Realmente es un tema que nos tiene muy preocupados, Pablo. Usted sabe que el municipio, más allá de lo que bien relata el subsecretario Oscar, con relación a la problemática en general, Río Cuarto, y recién lo hablábamos fuera de cámara, tiene el mismo problema que tiene un sinnúmero de ciudades en el país con relación a un grupo, que no deja de ser también minúsculo en proporción a la ciudad que tenemos, porque estamos hablando de 40, 50 personas que los fines de semana, sobre todo los domingos, de manera puntual, organizadamente salen a generar caos y preocupación en un montón de ciudadanos. Nosotros del gobierno municipal venimos haciendo la tarea de prevención, que tiene que ver con los controles, que se hace en forma conjunta con la policía, pero también lo hemos planteado bien claramente y hemos actuado en consecuencia de que es imposible pedirle a la policía como los agentes municipales una persecución de estos sujetos en ese estado de situación donde se pone en riesgo la vida y la salud de los agentes municipales y provinciales, la vida de las propias personas que están saliendo a generar actos de rebeldía, porque así lo exteriorizan pasando por la policía, por el municipio, ponen en riesgo la vida de los demás. Pero sí creemos, por eso repetimos que hemos realizado las denuncias penales pertinentes para que posterior a estos domingos, o a estos actos que se producen de semi-vandalismo y demás, sea a través de las cámaras de seguridad, con una tarea de control como corresponde y demás, que se secuestren esas motocicletas y que si existe la convicción de un delito, como puede ser a través del código de falta, que es conducción peligrosa, o en el chaco en el código penal, intimidación pública y demás, reciban todo el castigo que tengan que recibir. Es decir, cuando están juntos no. No, pero no es que no haya una decisión, hay una imposibilidad material de que en ese momento, claro, porque produciría... Individualizarlos y actuar al otro día. Claro, tal cual, eso es lo que hemos realizado. La denuncia penal correspondiente, de hecho se está trabajando, también entendemos que a raíz de lo ocurrido el domingo, que también ha sido un accidente, si se quiere, menor, pero no deja de preocuparnos, me parece que existen ya elementos como para empezar a trabajar en ese sentido. Después habrá que darse otra estrategia que tiene que ver con un abordaje integral desde la familia, desde estos jóvenes que salen a andar en moto, porque evidentemente evidencian algún tipo de situación que merece otro abordaje. Pero mientras tanto también debe existir el peso de la ley para estas personas. Además de la cuestión de las motos, ¿qué otros casos o aspectos referenciaron los vecinos? Hemos dado cuenta de casos de robo, ¿qué pudieron relevar hoy? Sí, repito, a ver, el primer efecto que tiene el trabajo de los consejos barriales no es entrarles de lleno al delito y a bajar la curva del delito, en todo caso el efecto con tensión puede ser aplanarla, porque cuando vos tenés la comunidad activa trabajando para neutralizar, como te decía, puede ser una calle de tierra que circunstancialmente está funcionando como salidera, entonces mañana la municipalidad va, la pone en valor, le pone las luces que estén faltando y ya neutralizamos una salidera. O cuando estamos generando, digamos, una oferta para los pibes que por ahí, no sé, se pone al caído el sistema educativo y no están contando con una oferta concreta, digamos, que puede quizás materializarse en este espacio que se está construyendo en Jardín Norte, el Polideportivo Social, ya hay dos funcionando aquí en Río Cuarto y que generan, digamos, una instancia de participación, de contención que muchas veces deriva en la llegada a un tratamiento de prevención de adicciones. Claro, no es una actitud policial, digamos, la de usted. No, 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 es el fortalecimiento, no es un tema menor tener la posibilidad de darle herramientas a la comunidad para que esté fortalecida y cumpla su función. Y hablamos concretamente de la charla que han mantenido hoy, que supongo, más allá de las particularidades del barrio, será común a distintos lugares. ¿Qué traslada a la gente, más allá de lo puntual de una calle, de una luz, cuál es la preocupación de la gente, qué es lo que está en el ánimo de ellos? No, a ver, mira, lo primero que traslada es, te diría, un sentimiento de reconocer cuando el Estado marca presencia y los escucha, ¿sí? Y no es que los escucha, digamos, simbólicamente, los escucha con medio gabinete, municipal, funcionarios del centro cívico, quienes hemos venido de Córdoba, interactuando con ellos, discutiendo, debatiendo y armando una agenda, armando una agenda que es un plan de trabajo por el cual nosotros en 30, 40 días, digamos, con algunas acciones que vamos a gestionar conjuntamente. Nosotros ponemos el ejemplo de una calle de tierra. Bueno, pero esa calle de tierra, el vecino que lo planteó va a ir con la municipalidad, lo va a resolver y dentro de 30 días nos juntamos a puntear. Logramos esto, esto, esto. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué nuevo ha sucedido? Entonces, te podría decir que estamos hablando de tres o cuatro variables, digamos, básicamente, en lo que es infraestructura. En general, son cuestiones bastante puntuales a diferencia de otras ciudades, como quizás puede ser, no sé, la propia ciudad de Córdoba, a pesar de que el gran trabajo que está hecho, a veces el componente de infraestructura es más fuerte. Aquí ha sido bastante tranquilo, pero sí ha habido, por ejemplo, una, una, a ver, una preocupación barra ocupación para salir a buscar chicos que están caídos del sistema educativo. Chicos, ¿es como es el sector de los jóvenes el que más preocupa y el que más identifican los vecinos? No, lo que más preocupa, yo diría, es lo siguiente. Tras la pandemia, todas las instituciones han quedado debilitadas. Todas, todas. Entonces, hay una necesidad de fortalecer merendero, de fortalecer bibliotecas populares, de fortalecer el rol de las escuelas que van más allá de lo que es la enseñanza en sí misma, sino que también le ponen el ojo, digamos, la situación de vulnerabilidad que pueden tener las familias de sus alumnos y que quizá eso esté vinculado con el fracaso escolar. Entonces, digamos, lo que más preocupa, en primer lugar, es poder cumplir mejor la función desde la sociedad civil y lo que más preocupa es que el Estado escuche y tome nota de temas que cuando uno los ve individualmente, después va a decir, no, es un tema menor. No, pero cuando uno lo pone en el conjunto de, digamos, de relevamientos, de propuestas, etc., adquieren como una magnitud y un impacto que quizá si vos lo ves en la macropolítica puede parecer un detalle, pero en ese barrio, en Jardín Norte, es de alta sensibilidad y de alto reconocimiento cuando se lo aborda. Gracias a los dos por venir. Ojalá que se empiecen a ver los resultados de alguna manera en los próximos tiempos. Que tengan buenas noches. Muchas gracias por visitarnos. Gracias. Gracias.